Que una de las obras recientemente colocadas en la ruta escultórica de la identidad sobre el Boulevard Hidalgo haya sido vandalizada conmocionó a muchas personas. Expertos señalan que eso se debe al desinterés de algunas personas por el arte y la cultura y a la falta de vigilancia por parte de autoridades. A menos de una semana de haber sido colocada, la escultura del paletero fue dañada. El sociólogo Jesús Durán Pinzón explicó que el vandalismo a esculturas, incluso a monumentos, se debe a dos cosas. Una es por personas en situación de calle y que solo cometen el daño sin tener el conocimiento de la afectación. Y la otra, personas que dañan esas figuras a manera de protesta. En tanto, el cronista de la ciudad de Hermosillo, Ignacio Lagarda Lagarda, mencionó que a partir de los años 90 empezaron a presentarse daños a monumentos o esculturas con el objetivo de robar el bronce. Eso todavía se agudizó más cuando se vio la posibilidad de vender el material de bronce del que estaban hechas algunas esculturas antiguas y monumentos, placas y todo ese tipo de representaciones de la historia. Porque se facilitaba que las empresas, estas chastarreras que empezaron a proliferar, pues compran el material metálico sin ninguna consideración. No hay ley que les prohíba, no hay ley que les asegura, no hay nada que los regule. Jorge Esteban Moreno, escultor y quien elaboró la figura del paletero, pidió a las autoridades que se instalen cámaras de vigilancia en el centro histórico. Es una de las cosas que yo esperaría. Dado la importancia que tiene este sector, bueno, pues también, además de las esculturas, creo que hay que invertir en una mejor iluminación, en poner cámaras de vigilancia también. En este año no se han interpuesto denuncias por daños causados a esculturas o monumentos históricos en Hermosillo ni en el Estado. Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó esta misma dependencia gubernamental la sanción para quienes cometan daños a estas propiedades públicas. Son de 2 a 10 años de prisión, aunado a una multa entre $1,792 a $26,886, cuya cantidad aplicará el juez según la gravedad del problema. Con imágenes de Rodolfo Riática, Aldan Rubio, Meganoticias.